Hola, ¿cómo están? Soy amiga Carla Veridad, Karam, y acá compartiendo qué es mi pasión. Mira, pasé un poco de tiempo pensarlo, sí, les puedo decir que mis diseños gráficos, cocinar, mi familia, tantas cosas que son mis pasiones, pero crear cosas, pero más y más que lo pensaba, mi pasión es ayudar a otros, siempre desde pequeña, siempre ayudaba a otros. Entonces, hoy día estoy donde ayudo a otros con negocios, comenzar sus propios negocios de su casa, ayuda a gente con, tengo una compañía que ayudo a gente con familias cuatro veces al año con los festivados de Día de Gracias, de Pascua, cuando los niños regresan a la escuela, y también Día de Gracia, entonces le doy comida o mochilas con libros y sus necesarios para comenzar la escuela a fines de año, o a principios del año, pero siempre me encanta ayudar a otros, que sea por video, sabiendo o escribiendo, yo tenía un blog por mucho tiempo, escribiendo mis aventuras o mis pensamientos, y siempre, siempre he pensado, siempre no he tenido vergüenza o nada así en compartir de lo que yo he pasado, porque siempre he pensado yo, si es que yo pasando un día llorando y con todas esas lágrimas, y después sin yo compartir con otra persona mis experiencias, y si le ayuda a otra persona, entonces ese día de llorar, bueno, ya está bien, o sea, no lo hice por nada, no lo hice por nada, entonces eso sí, mi pasión siempre ha sido ayudar a otros, sea con palabras, sea con un abrazo, sea con llorando con ellos, o un chiste, o con sus negocios, esa es mi pasión, esa es mi pasión, que ver a alguna persona que está en un cierto punto en su vida que no pueden hacer, y que yo les puedo ayudar un poquito a sonreír, o hacer algo, lograr algo, o conseguir un nuevo trabajo, o sea, yo he ayudado a gente con unas varias cosas, muchas varias cosas, a cocinar, consejos, ojalá que, bueno, todavía están casados, entonces pienso que serán consejos buenos, pero de todos modos esa es mi pasión, ayudar a ustedes, a otros, más que nada, siempre, 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 no sé, me pongo a sonreír tan lindo en mi corazón, el pensamiento de ayudar a otros que ya no sienten, como se dice, que sea miedo, que sea hambre, siempre, que sea educación, sea lo que sea, no sé qué más decir sobre eso, pero ojalá que mis palabras le hayan ayudado un poquito, en sabiendo que es mi pasión, ¿cuál es tu pasión? A ver, piénsalo bien, a ver si te, a lo mejor se te amarra la lengua, como decimos acá en inglés, getting tongue-tied, no saber qué decir, las palabras, pero eso sí que mi corazón baila con mucha alegría al poder ayudar a otros, y doy gracias a Dios al tener ese poder, y a tener ese ánimo de querer hacer eso, entonces eso sí que me hace sentir lindo, entonces en esa nota los dejo, hasta la próxima, hasta luego, despidiéndose Carla Barilla Carol, ya nos vemos pronto, hasta luego.